Library Gamer presenta ZOOP Un puzzle sorprendente Bienvenidos al mágico mundo de ZOOP ZOOP es un peculiar puzzle en el cual nosotros nos movemos arriba, abajo, izquierda y derecha Debemos de, teniendo el color que se nos muestra en el centro Ir seleccionando e ir cogiendo las piezas de nuestro color Si por algún casual cambiamos de color, podremos cambiar y comer solamente las piezas de color que en ese momento tengamos Intentando que ninguna de las cuatro piezas que van llegando desde arriba, desde abajo, desde la izquierda y desde la derecha Lleguen a tocar el cuadrilátero en el que nosotros, en la ficha que nosotros movemos se encuentra De este modo, ZOOP reta al ingenio y a la lógica de una manera impresionante Porque solo con ZOOP podrás darte cuenta de cuán rápido son tus reflejos y cuán rápida es tu lógica de colores Intentando, como ya hemos dicho, que nunca lleguen esas piezas a estar dentro del cuadrilátero en el que nosotros estamos Poco a poco, ZOOP nos va planteando cada vez más y más complicadas historias Solamente llegando de una manera lógica al final Conseguiremos que el cuadro, que cada vez se puede ir haciendo más y más pequeño No se nos llene de las otras piezas Al principio puede parecer muy fácil Pero con el tiempo, si aún vamos avanzando en el puzzle Se convierte en bastante más complicado Al final del juego se nos puede venir en cualquier momento Por eso es por lo que nunca debemos de perder la paciencia, la lógica Y continuar intentándolo una y otra vez Porque solo con ZOOP conseguiremos llegar al fondo de la cuestión ZOOP contiene cuatro niveles y más de nueve pantallas distintas Un reto, un auténtico reto En este vídeo especial que os mostramos Mientras Library Gamer estará seguramente en el Retro Madrid 2014 Seguimos aprendiendo, seguimos jugando Seguimos retro Jugando Donde el juego es conocimiento Esto es Library Gamer Dos Gracias por ver el video.